¡Feliz Navidad, amante del trabajo social! Un año más que pasa, un año más que hemos estado compartiendo grandes momentos a través de esta red social. Gracias por acompañarme, por compartir momentos juntos. Un año donde, gracias al Congreso del Consejo General del Trabajo Social, tuve la oportunidad de conocer en persona a muchísimos profesionales, muchos de ellos con los cuales ya había contactado a través de Instagram. No sabemos lo que nos va a deparar en 2023, pero estoy seguro que si lo hacemos juntos, podremos seguir remando en esa misma dirección de difundir, de hablar del trabajo social. Y ya sabes que este mensaje siempre me gusta que también se involucre alguien que en este año ha aportado a la profesión del trabajo social. Y como no podía ser de otra manera, este año el mensaje lo da Jonathan Regalado por su gran libro El trabajo social clínico es legítimo. Saludos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras sociales de España y también de Latinoamérica. Mi nombre es Jonathan Regalado, soy el director del Instituto Español de Trabajo Social Clínico. Y pasamos por aquí pues para poder desearles unas felices fiestas y una feliz entrada al año 2023. También para poder compartir con todos ustedes pues algunos de los deseos que tengo para el año 2023 con respecto a nuestra profesión, al trabajo social. Uno de los deseos que tengo para 2023 es que continuemos contribuyendo a que el trabajo social regrese a las personas, a ese lugar del que nunca debió apartarse. El desarrollo de la profesión en las últimas décadas nos ha llevado por algunos lugares de los cuales considero que deberíamos ir apartándonos de manera progresiva. Y son esos lugares en los cuales nos acercamos a las personas entendiéndolas únicamente como ambientes materiales, como situaciones conformadas por desempleo, por problemas de vivienda, por problemas económicos, pero desentendiéndonos de manera extensa e intensa de los aspectos subjetivos del malestar psicosocial, de las personas en definitiva, de lo que está de piel para adentro y no únicamente centrándonos en lo que está de piel para afuera. El trabajo social nació siendo clínico y entendiendo muy intensa y extensamente esta variable, esta dimensión subjetiva de la experiencia humana, pero por diferentes circunstancias se ha apartado de ellas y es imposible hacer trabajo social sin acercarnos a las personas, dado que conforma parte de nuestro objeto disciplinar. Las personas en situación son nuestro objeto disciplinar. La interacción entre los sujetos y su entorno es nuestro objeto disciplinar. No podemos ejercer la profesión desentendiéndonos de las personas. Para esto es necesario que el trabajo social recupere la competencia para entender, para comprender y para explicar la subjetividad humana, el comportamiento y la conducta. cómo la subjetividad, el comportamiento, las emociones, lo que está de piel para adentro está determinado por las circunstancias sociales del entorno. Que esté preparado para entender, comprender y explicar cómo están desatisfechas las necesidades humanas más allá de el alimento, la casa, el dinero y el abrigo. Hace décadas que se sabe que esto no son las necesidades más básicas del ser humano. Realmente, si fuesen las más básicas, la gente no se suicidaría por falta de amor, por falta de relaciones, por aislamiento. La gente, si esas fuesen las necesidades básicas, se suicidaría por falta de alimento y abrigo. Y no es así. La gente se quita la vida y pierde sentido la vida cuando faltan necesidades básicas como la libertad, el ocio y la recreación, los vínculos y el amor, la participación social, la creación o la necesidad de seguridad y protección física y psicológica. Hemos de recuperar la competencia para evaluar, determinar, detectar, comprender e intervenir sobre las insatisfacciones de estas necesidades en las personas. Y otra manera de volver a las personas es en nuestros diagnósticos, en nuestras formas de hacer trabajo social, en nuestros métodos de intervención, recuperar las variables como el significado y la narrativa de la persona. Cómo entiende la persona su vida, sus circunstancias, los problemas de su vida y las soluciones a los mismos es determinante para el éxito de la intervención. Y para eso hemos de recuperar la competencia para volver a las personas, a entender el significado, cómo las personas atribuyen significado a lo que les pasa. Y cómo esa atribución de significado no es inédita y original, sino que está determinada por la cultura, por la posición y la estructura social que tiene ese sujeto y por otros determinantes psicosociales que hemos de poner de manifiesto en nuestra intervención. Pues esto es la manera en la que deseo que el trabajo social regrese a las personas. El segundo deseo que tengo para 2023 es que el trabajo social logre o por lo menos comience a plantearse y hacer acciones de manera efectiva para lograr convertirse en un recurso en sí mismo. Realmente venimos muchísimas personas ejerciendo la profesión cansada de ser un mero puente entre la persona y un recurso, un servicio o una prestación. Esto es uno de los factores que yo considero determinantes del estado de desilusión que tienen muchísimos profesionales hoy en día en España y Latinoamérica y que vienen desencantándose no de la profesión sino de la profesión que nos han obligado a hacer. Tenemos las competencias tenemos las capacidades y lo avala así nuestra historia el desarrollo de nuestra profesión nuestros conocimientos nuestra teoría nuestras metodologías tenemos la competencia y las capacidades para poder convertirnos en un recurso en sí mismo pero esto no va a suceder si continuamos sin conocer y sin volver a las personas para poder convertirnos en recursos en nosotros mismos necesitamos dominar el arte de la clínica necesitamos disponer de métodos para poder ayudar a las personas a aliviar el malestar psicosocial y deshacerse de las situaciones perturbadoras del bienestar psicosocial a través de nosotros mismos como recurso a través de fundamentalmente la palabra y esto se refiere a los métodos clínicos y terapéuticos de trabajo social necesitamos estar preparados para poder hacer algo independientemente de que existan o no recursos sociales a disposición son fundamentales y esa es gran parte de la ventaja de nuestra práctica clínica que no solo disponemos de los métodos terapéuticos sino que ponemos todos los recursos de la comunidad al servicio de la terapia eso no lo pueden hacer otras prácticas clínicas pero hemos de estar preparados para poder ser un recurso en nosotros mismos convertirnos en un recurso nosotros mismos y no en un puente que transita la persona y que nos usa para transitar hacia una prestación un servicio o un recurso para esto hemos de darnos cuenta también de la relevancia que tiene el diagnóstico de trabajo social la importancia que tiene en el mundo contemporáneo cada vez son más las evidencias desde todos los frentes desde la psicología desde la psiquiatría desde las ciencias de la complejidad desde las nuevas perspectivas creadas a partir de la evidencia en las neurociencias todas estas perspectivas contemporáneas gran parte de las voces de estas disciplinas vienen confirmando lo que el trabajo social viene diciendo hace un siglo y es que el sufrimiento psicosocial lo que se denomina actualmente mal denominados trastornos mentales su causa fundamental o causas fundamentales son los determinantes sociales la posición en la estructura social el estatus social la relación con el poder que tienen esas personas el estado de sus relaciones con las personas más cercanas de su entorno y el ambiente material en el que se educa cría y evoluciona ese ser humano por lo tanto nuestro diagnóstico viene a cobrar muchísimo valor en el mundo contemporáneo pero sólo si conseguimos que realmente se haga un diagnóstico una evaluación rigurosa precisa suficiente con fundamentos con evidencia empírica suficiente para llegar a conclusión y sobre todo un diagnóstico con base crítica y política que ponga en evidencia los factores sociales estructurales políticos y económicos que están determinando el malestar psicosocial sólo así podemos convertir nuestro diagnóstico realmente en una herramienta de cambio en una herramienta que esté al nivel al menos al nivel de diagnóstico de otras disciplinas hemos también para convertirnos en recursos nosotros mismos creo que hemos de implementar definitivamente el trabajo social clínico hemos de lograr llevar a cabo procedimientos y métodos face to face cara a cara a través de la palabra desde lo micro para luego transitar a lo macro desde los casos desde las familias que vemos diariamente desde ahí debemos tener la posibilidad de ejercer métodos terapéuticos y métodos clínicos para poder llegar a intervenir con independencia de que existan o no recursos prestaciones y servicios adicionales al trabajo social el tercer deseo que tengo para 2023 y que también les invito a desear conmigo es situar de manera efectiva y ya no sólo únicamente en el código deontológico y no solamente en las palabras bonitas que se dicen en los congresos situar de manera efectiva la justicia social como eje central de la intervención en el trabajo social el trabajo social es una práctica fundamentada en principios no puede ser de otro modo por lo tanto jamás puede ser neutral jamás puede ser apolítica es profundamente política y en ese compromiso político necesita tener la justicia social como eje vertebrador de toda su intervención para esto hemos de continuar investigando reconociendo evidenciando poniendo de manifiesto allá donde vayamos que la desigualdad social y la distribución inequitativa del poder en nuestras sociedades son causa fundamental del malestar psicosocial y los más llamados trastornos mentales de gran parte de los problemas que denominamos sufrimiento humano esto hemos de evidenciarlo para poder lograr que la justicia social se sitúe como centro hemos de lograr que nuestros informes sociales a través de los cuales comunicamos nuestros diagnósticos realmente tengan una base crítica y política no podemos continuar en 2023 en el siglo en el que estamos haciendo diagnósticos de casos y atribuyendo exclusivamente los problemas de las personas a factores personales las personas no se encuentran en desempleo porque no tengan experiencia e información formación suficiente y experiencia profesional esto puede ser alguno de los factores agravantes pero los factores determinantes y causales se encuentran en la desigualdad estructural a la que vienen sometidas estas personas que fundamentalmente pertenecen a gremios o colectividades que portan una serie de características devaluadas socialmente como son mujeres migrantes personas LGBT personas mayores de 55 años personas con diversidad funcional o discapacidad hemos de lograr que el diagnóstico y el informe social por lo tanto sean verdaderamente críticos y tengan ese componente político si no no gozarán de suficiente calidad hemos de abandonar la mentalidad de SM y esto implica que hemos de abandonar el uso de las etiquetas diagnósticas psiquiátricas del modelo psiquiátrico funcional que ha comprobado se ha comprobado de manera extensa a nivel internacional y así lo avalan diferentes organismos importantes en el mundo y personalidades que han participado en la misma creación del DCM que estas categorías diagnósticas funcionales no tienen validez científica ninguna y si se quedara ahí el problema pues no sería tan grave pero el asunto es que no se queda ahí tiene unos efectos secundarios terribles para la vida de las personas cómo correlacionan con el prejuicio con el estigma con la autodevaluación de la personalidad con la medicalización de los problemas de la vida cotidiana que tiene una base fundamentalmente social y se está atribuyendo a causas biológicas sin evidencia científica suficiente abandonar la mentalidad de DCM significa comenzar a recuperar la terminología de trabajo social para referirnos a los desajustes psicosociales como lo que son desajustes con un origen en la interacción entre las personas en su entorno que tienen un impacto evidentemente en la subjetividad humana pero que no proceden de allí hemos de abandonar los términos como depresión esquizofrenia trastorno bipolar todo lo que tenga un origen de trastorno hemos de abandonar esa nomenclatura para referirnos a esos problemas para evitar continuar perpetuando la mentalidad de que el problema está en la enfermedad es una enfermedad que radica principalmente en el cerebro en los genes o en las hormonas para continuar posicionando la justicia social como eje vertebrador de la intervención hemos además de continuar llevando a cabo procedimientos psicoterapéuticos desde el trabajo social que estén que estén al servicio de la justicia social para ello hemos de abandonar esos procedimientos psicoterapéuticos que verdaderamente en definitiva lo que contribuyen es adaptar a las personas a sus circunstancias pero sin ser sin adoptar una perspectiva crítica para determinar si realmente son las circunstancias las que tiene que cambiar y no la persona por eso hemos de en trabajo social ser cautelosos al usar los modelos de psicoterapia porque no somos psicoterapeutas somos trabajadores sociales y en todo caso trabajadores sociales clínicos y los principios del trabajo social han de estar por encima de los principios del modelo psicoterapéutico particular la justicia social debe de situarse como fin último de las metas del modelo de psicoterapia particular que se esté aplicando en cada caso y por último hemos de incorporar la defensa como servicio y como método efectivo porque contribuye verdaderamente a poner la terapia al servicio de la justicia social y ya como cuarto y último deseo pues deseo que el trabajo social clínico en 2023 continúe su carrera hacia la consolidación en España y Latinoamérica ¿por qué? porque va a permitir todo lo exterior porque va a permitir todo lo que les he contado situar a la persona regresar a las personas comprendiendo todo lo que está de piel para adentro entendiendo y explicándolo y dándonos capacidades para intervenir el trabajo social clínico va a permitir es la única especialidad a mi juicio que va a permitir situar verdaderamente al trabajo social al trabajador o trabajadora social como un recurso en sí mismo y no como un puente hacia otra cosa va a permitir que toquen la puerta del trabajo social para decir oye te quiero a ti échame una mano con este problema y va a permitir poner la justicia social como eje central de la intervención si adoptamos las perspectivas contemporáneas del trabajo social clínico por lo tanto deseo que estos que 2023 sirva para continuar contribuyendo al desarrollo del trabajo social del trabajo social en esencia de lo que de lo que siempre fuimos y en algún momento pues nos despistamos por el camino y nos hemos ido por otros lugares ha tenido sus beneficios cierto es y que realmente el trabajo social clínico pueda llegar a consolidarse como especialidad en nuestro país el libro el trabajo social clínico legítimo que he publicado este año recoge la parte de estos deseos de estos retos de futuro a los que invito a los colegas de nuestra profesión en España a sumarse si tienen interés en el desarrollo de esta especialidad y si tienen interés simplemente en el desarrollo del trabajo social en general porque si se desarrolla la especialidad del trabajo social clínico al fin y al cabo contribuiremos al desarrollo del trabajo social en general esto es todo espero y deseo que entren en 2023 con nuevas ilusiones con nuevos proyectos y sobre todo con la serenidad suficiente para que las adversidades de vuestra vida no los tiren abajo y puedan continuar cumpliendo un abrazo con nuevos proyectos de vuestra vida en la serenidad y en la serenidad de vuestra vida Gracias.